hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá de dos figuras de mcfarland toys acá les tengo al blight y al ink que son personajes de la serie de batman beyond este blight es parte de una serie para collect to build para formar el batman futures en que se ve súper chévere y es una de las razones por la cual decidí comprar estas figuras yo de batman beyond lo único que he visto es la película de return of the joker que es una de las mejores películas animadas yo creo que ha hecho dice y estuve muy emocionado por estas figuras porque los diseños se ven espectaculares entonces vamos a empezar acá con in que ink y esta figura no trae partes para para formar ahí al batman futures en snap es una figura que viene así sola y es acá este ink está como como batman que es un personaje creo que es un shape shifter ahí creo que es un personaje femenino pero se puede transformar en lo que quiera y obviamente acá está transformado en el batman beyond ahí me gusta mucho los colores que tienen esas alas yo sé que han salido varias versiones de otras figuras con casco sin casco ya le estaré mostrando lo que tengo en este vídeo pero no definitivamente no voy a comprar a todos solo los que más me gustan como le digo lo que más me gusta el diseño y lo chévere de esta figura también es que está saliendo todo y con su parador ahí con su trading card y lo bueno de esta figura es que viene acá con el rostro que si lo comparamos acá con el batman beyond no tiene el rostro yo creo que hay otra figura igual que ésta que viene con el rostro así como ésta entonces esa es la razón por también por lo que compré ésta no voy a comprar la otra figura de acá del batman con el rostro si ya tengo este batman pero decidí comprar esta que es otro color y no miren miren acá su bataran está bien cool ahí con el color azul y el negro entonces vamos a sacar esta figura ahí para para mostrarle lo que tiene y acá tenemos entonces al ink como batman beyond y si está bien cool me gusta mucho el diseño de esta figura ahí y el esculpido está bien cool la pintura acá de las alas me encanta el diseño esto está bien bien cool para que y acá su bataran creo también me gusta mucho entonces esto es el único accesorio aparte que viene también dos manos extras viene acá su bataran bien cool pero si esta figura está bien chévere y yo creo que lo voy a dejar de repente le voy a cambiar una de las manos me gusta esta mano así como la tiene así y está de repente la voy a cambiar como para que agarre su bataran mejor entonces vamos a hacer eso yo creo a ver y entonces ahí la ha entrado su bacharan su bat boomerang como habla que más le podemos decir como cuando es un niño estar otros personajes si vienen con este creo el otro este creo que si vino con niños stars pero no sé esta figura está bien cool como les digo me encanta los colores el diseño ese azul se ve bien bien cool entonces pasemos acá blight que es un personaje que si lamentablemente no conozco pero obviamente es parte acá del colecto bill para formar a este joker batman batman futures en pero en sí el diseño del personaje se ve cool he visto algunos clips ahí en youtube acá en youtube del personaje ahí de batman beyond y no si está cool tiene ahí a algunos accesorios o no tiene nada que vamos a ver vamos a abrirlo y mostrar por supuesto ahí viene con su trading card en todos los personajes que forman acá este batman futures en la cast del batman beyond batwoman acá está él como se llama el trick si no me equivoco sí sí y hay una versión de trick que viene sin el casco ahí como se ve el personaje pero lamentablemente no no le he querido comprar yo creo que así se ve cool para en mi humilde opinión y obviamente acá el blight que había se lo voy a mostrar y ahí lo tenemos y este obviamente viene sólo con una mano extra para cambiar esta mano que está haciendo el poder pero lo chévere acá de este blight es que tiene ahí una cabeza de esqueleto y yo creo que esto se sale vamos a comprobar la ver esa teoría que tengo y estos son parte de los accesorios del batman futures en que yo le digo joker mitad joker mitad batman vamos a sacar todo esto y mostrárselos y acá tenemos al blight y si se ve una figura sólida bien proporcionada y tampoco durita acá creo que la esta pierna si está más durita que otra y este brazo está medio luz medio suelto pero bueno qué vamos a hacer pero si en verdad el diseño de este personaje está bien chévere y no si y la pintura no si para qué está bien cool y a ver lo que les decía yo a ver esta cabeza salió no si sale con todo ven ahí pero yo pensaba que se quedaba ahí la parte del esqueleto pero lamentablemente no pero no podemos apreciar al blight que cómico pero no si ahí le queda bien chévere y esta figura como les digo viene con una mano extra si le queremos cambiar esta mano que viene el poder pero yo obviamente lo voy a dejar así porque así es como se ve se ve cool entonces dejemos a medir esta esta figura la otra no no la voy a medir pero esta la quiero medir porque se ve más más alta entonces ésta está en sus 7 7 pulgadas y un poquito ahí sí 7 y un poquito a ver no 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 si siete y media siete pulgadas y media que vienen a ser sus no hay casi 19 19 centímetros y si para que hay bueno lo único acá que me fastidia es esto que esté un poco luz ahí pero de ahí sí está cool el esculpido la pintura sí no me puedo quejar mucho es lo que es como se dice para el display ahí de todas estas figuras va a estar bien chévere entonces acá tenemos los demás accesorios acá del batman futures end que acá lo tengo y este sí es un tremendo tremendo figurón muy contento con esta figura con el diseño miren esa arma y esta figura si está en sus casi 9 pulgadas alucínate eso casi 9 pulgadas que vienen a hacer ahí con sus con sus orejas ahí con sus cuernos casi 22 centímetros guau pero no así desde que vi toda esta colección me gustó mucho el diseño de este batman futures end y ahí obviamente puedes cambiar la cabeza para que sea joker o batman y bueno si no ustedes me explicarán ahí bien de este personaje que obviamente no lo conozco y de batman beyond pero se ve súper 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 cool entonces ahora le vamos a poner el resto de sus accesorios que son acá estos arms ahí ahora vamos a ponérselo y ahí está el batman futures end ahí con sus tentáculos ahí se cree doc ock pero si y esta es una tremenda figura con un diseño bien bien cool totalmente recomendado a los fans de batman beyond los fans de batman si totalmente vale la pena comprar todos para completar esta figura porque si está bien cool y a los que no le hice un box sin porque se me pasó y yo creo de repente se me dio ganas de abrir a veces tengo hay cosas y dije me no tengo tiempo hacer ambos y no tengo tiempo hacer vídeo pero quiero abrir algo y así como abrir creo acá este batwoman y acá este trick las figuras están cool para que si bien proporcionadas se mueven bien el esculpido está chévere los colores me gusta como brilla acá el símbolo de batman de batwoman y el diseño también de este trick está bien chévere bueno imagino que algún día si es que veo la otra versión de nuevo y la encuentro ahí en venta en especial de repente la compré pero yo la llegué a ver en las tiendas y dije no no lo necesito si ya tengo esta y este es el que quiero para completar la figura pero no si el diseño este personaje también está bien bien chévere en verdad creo que todos los todos los personajes estos me han gustado y obviamente ya saben que vale la pena comprarlos todos para completar acá este batman futures en porque yo creo que si hubieran habido dos por lo menos dos que no me hubiera gustado el diseño de repente no compraba esta colección pero como me gusta la mayoría así entonces yo creo que de esta serie me faltaría el otro batman que se le puede ver la boca que prácticamente este batman con este cuerpo y el otro trick que se le puede ver ahí se lee la cabeza del personaje la cara del personaje y hay otro batman billón que ya no me acuerdo del nombre pero es tiene un diseño bien chévere unos colores así con azul y rojo como algo como electricidad a ver si encuentro la foto se la voy a poner ahí también lo vi y no lo compré ese sí me arrepiento mucho de no haberlo comprado pero no si todas estas figuras están bien chéveres y esta figura del blight también está está bien chévere para qué bonito el diseño y las proporciones que yo siempre me preocupo de eso de las proporciones de la figura están bien algunas de las articulaciones están duras y otras están muy luz pero no sé para que para ponerlos en el display está bien cool sí para que y sólo por esta figura vale la pena y todos estos porque si este es un figurón de la de las figuras de macfarlane yo creo que es una de mis favoritas de el 2021 que ya les estaré ya les estaré hablando de mis figuras favoritas creo que cuando hagan en vivo les diré cuáles serán mis favoritas del 2021 y qué es lo que espero que figuras espero de macfarlane toys ahora para el 2022 entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima chau